Sí, creo que nos desordenamos, buscamos cambiarnos la figura y para el tiempo que la entendieron, nos costó. Venimos en el momento de regreso al equipo Pachuca y desde luego estuvieron muy cerca, no solo en el momento dado de empatar, sino hasta darle la vuelta, aunque al final tenemos otras dos buenas oportunidades también nosotros. Eso que dice que la Liga va a ser muy pareja, ¿por qué cree que se ve diferente a la que la ocupación de estas personas? Bueno, creo que todos los equipos, sobre todo los que sufrieron, ya tomaron cartas en el asunto, se han preparado mucho mejor, han renovado sus plantillas. Entonces, lo vemos, por ejemplo, Veracruz es el líder del grupo y Veracruz no ganó un solo partido en la temporada pasada. Vemos hoy a Montoluca que nos gana en casa y hoy Cruz Azul va y le empata. Entonces, va a ser un torneo ya mucho más parejo que lo que fue el torneo pasado, por lo menos se visló una de esa manera. Buenas noches, profe Mauricio Ibarra de Perform. ¿Qué diferencia se encuentra entre este Pachuca y el que enfrentaron la temporada pasada? Yo lo grabé muy bien, o sea, prácticamente hoy tuvo todas sus jugadoras importantes dentro de la cancha. O sea, jugar contra Mónico Campo, que para mí ha sido una de las mejores jugadoras de México en la última década, es algo que impacta y que te preocupa. Tener a Beranice, que venía lesionada, tener a Virigor, tener a Liz, que jugó una gran temporada. Un equipo muy sólido, muy balanceado. Y nosotros con ciertos riesgos, porque dejamos ir a cuatro de nuestras jugadoras importantes, como Dayana, como Monse, como Daniela, como Alexia, que están ya ahora en Trinidad y Tobago, para defender los colores de México, para su 20. Entonces, sí, sí extrañamos y era un partido de muchísimo riesgo, porque quedarnos con cero puntos después de dos jornadas, en un torneo que relativamente es corto, es muy peligroso. Senado, el solo juega fue la diferencia hoy, o es en el granaje de todo el equipo. El solo juega se vio bien en la antigüedad, y vaya que con potentes disparos. Definitivamente creo que hizo una diferencia. Estuvo cerca también en el primer tiempo de hacer otro muy buen gol, en una jugada diagonal fuera del área. Todavía ahora, en el segundo tiempo, al final tiene una gran parada. Sí, definitivamente creo que hoy, como lo hizo durante la temporada pasada, el club se ha sido una diferencia. Tocaba el tema de selección nacional. Está el próximo de darse con Miguel, y el equipo tiene varias jugadoras seleccionadas de América. ¿Qué usted de la oposición de qué espera de esa selección en este gubernatorio? Pues bien, es un equipo que ha tenido una continuidad, tuvo un gran Mundial sub-17, donde queda quinto en el mundo, que es la mejor posición que hemos tenido en el Mundial. Es una selección muy interesante. Y desde luego para nosotros tener tres o cuatro jugadores titulares en esa escuadra nos llena de orgullo, y también nos llena de optimismo, porque se le ha dado la continuidad a ese proceso de ser sub-17, ahora la mayoría son sub-20. Y yo espero y deseo que tenga un gran Premio Mundial y que traiga su boleto para el Mundial de Francia. ¿Profe, qué esperan para el siguiente partido? Pues, no podemos retroceder en ningún aspecto. Vamos a ceder cuatro jugadoras ahora para la selección sub-17, entonces tendremos ocho menos en nuestra plantilla. Hoy salen dos lesionadas, entonces tendremos que ver nuestro reporte médico, en ingresar a México, hacer un buen trabajo regenerativo, y ver hasta qué punto podríamos ser flexibles con la sub-17 para prestarle a las jugadoras, o por lo menos que regresen a nuestro partido del sábado contra Veracruz. Pero es algo que ya se contemplaba, y que hemos sumado seis jugadoras, hemos hecho que incluso nuestro equipo más joven, con tres jugadoras 2003, una 2000, y dos, bueno, o sea, de experiencia, 94, entonces esperamos que esa juventud nos secaplote. Doctor, buenas noches. Más allá del próximo partido, en realidad, el torneo se quedó con una sensación de adelanta, de todo lo que pasó el torneo pasado, cómo está esta meta para, por decir, por el título normal, que enfrentaban el año pasado. Pues fue preocupante haber dejado 8 puntos en casa. La temporada pasada solo perdimos 5 puntos en todo el torneo, 3 contra Pachuca en la Azteca, uno aquí, en el empate aquí, y uno en Tijuana. Entonces, de repente, te ves con 3 menos ya, y la posibilidad de otros 3. Entonces, para nosotros era muy importante sacar este resultado y mantener la verdad. A mí me gusta mi equipo cuando se pone el ordenador y trabaja en los dos aspectos y se compromete a defender, tanto tiene prestancia para salir hacia adelante, pero a veces sufrimos para defender y necesitamos corregir eso. ¿Ve a su equipo con el mejor instituto? Pues es muy temprano, pero la institución en la que trabajo, en la que estoy muy orgulloso de pertenecer, aquí solo se piensa de esa manera y es lo que estamos buscando educar a nuestras jugadoras, que aquí o ganamos o ganamos, y ese debe ser nuestro compromiso. Buenas noches, Esteban. A mí me dio algo bien. Son dos derrotas en el inicio del torneo, situación que seguramente no esperabas. ¿Cómo estás después de que esperabas? Bueno, yo creo que, sí, como bien dices, nunca se espera perder las dos jornadas. Me parece que, a diferencia del partido anterior, este lo jugamos mucho mejor. El de Veracruz creo que dejamos cosas sin hacer, pero en este caso creo que se vio hasta el final que las niñas, bueno, las jugadoras, hicieron todo lo que pudieron para empatar el partido y yo creo que pierde el partido los cinco primeros minutos del segundo tiempo, dos distracciones y dos errores individuales bastante importantes y ya está. O sea, ahí es donde lo pierdo. Sí, hay muchas cosas que aprender, reconsiderar y yo creo que hay que darle para adelante porque si no se nos va a ir todo el torneo así. Hola, buenas noches, entrenadora. Completamente fuera del presupuesto esto, pero Pachuca como institución grande obviamente la armaron para estar en los primeros planos y con el alcance de los puntos porque ahora está el líder justamente un equipo que el año pasado era el último y que no había ganado para nada. Entonces hay tiempo para recuperarse, ¿no? Sí, claro. Yo igual solo no enloquecerme con la victoria ni tampoco enloquecer con las derrotas. Yo creo que hay un justo medio. Hoy creo que también dimos bastante batalla al rival ya sobre los últimos minutos y bueno, pues no nos alcanza para empatar por lo menos, ¿no? Por ahí también hay una oportunidad del árbitro de marcar un penal a favor y por ahí no se da. Yo siempre he pensado que no hay que depender de las decisiones arbitrales, pero al menos en el afán de querer empatar o ganar yo en eso me voy contenta, ¿no? Porque creo que las niñas lucharon hasta el final y eso como entrenador pues te deja tranquilo. Y aparte de esa jugada tuvimos una al poste y un par más que la arquera se la saca, ¿no? Ya sé, los postes desde Veracruz traemos por ahí temas con los postes. Entonces yo creo que es ir afinando situaciones y bueno, seguir trabajando. Evidentemente, como bien dices, creo que el club está acostumbrado a estar en los primeros lugares y nosotros estamos en ese mismo tenor. Y bueno, a darle vamos el viernes luego con otro partido contra Cruz Azul y a darle la vuelta lo más rápido posible. Vale. Eva, buenas noches. Mauricio Ibarra de Perform. ¿Cómo calificarías el desempeño de tu equipo el día de hoy? Pues yo creo que tenemos... Híjole, se me hace a veces como un electrocardiograma, ¿sabes? Como que tenemos picos altos y otros muy bajos. Entonces puedo decir que hasta tres distracciones muy, muy, muy francas que me hacen los tres goles, ¿no? Le damos ahí el centro varias veces a Dulce. Y yo creo que eso, ¿no? Yo creo que lo califico como un partido lleno de altibajos y cuando nos logramos conectar yo creo que los otros 35 minutos los jugamos a tope. Y mi balance al final es bueno. Yo creo que perder a nadie le gusta, pero la manera en que lo hace el equipo tampoco me deja intranquila. ¿Qué es lo que consideras que hace falta mejorar para que este equipo de Pachuca sea lo de la temporada pasada? La definición. Yo creo que la contundencia, más que la definición, la contundencia. Yo creo que llegamos varias veces, varias, varias, varias. Es poste o un mal control o queremos dar dos toques o entrar con la pelota hacia la portería. Y eso, eso pues al final termina sin darnos oportunidad de seguir avanzando, ¿no? Entonces yo creo que los goles cuentan de afuera, de adentro. Es trabajar contundencia, como lo veníamos diciendo ya desde la temporada pasada. Y yo creo que eso es lo que tengo que empezar a trabajar. Además de la línea defensiva, por ahí, una que otra, o una que otra concepto. Gracias. Sí, bueno, hablas de la contundencia. ¿Puedes decir que el resultado quizá fue un justo para tu equipo o que merecían, digamos, al menos el empate? Y con eso de merecer, yo creo que, si me preguntas, yo creo que hacia el final merecíamos ganar. Yo creo que no puedes, tampoco puedes ganar cuando cometes errores tan francos atrás. ¿No? O sea, cuando hay errores, pues si no, no quisiera calificar los de infantiles, pero sí muy inocentes atrás. Entonces, yo creo que ahí es cuando uno deja también de competir y de echar por la borde el trabajo de la ofensiva. Adelina, antes de bien ser el mejor tema, habrá que trabajar en lo psicológico, porque lo cierto es que en Pachuca tiene mucho la pelota, tiene las jugadas, como dices, sí, tiene una de tu viso, pero hoy los postes incluso, pero el escenario psicológico desde la litigia tenía la ventaja y al final las alcanzan. ¿Podemos trabajar en esa parte? Mira, yo creo que el equipo está, bueno, yo lo siento motivado, tenemos hecho, hacemos trabajo psicológico constantemente para establecer, sobre todo en nuestra primera etapa establecemos objetivos y demás. Hoy cambiamos una estrategia, porque a mí me parecía que los primeros 15 minutos no entrábamos tan conectadas y cambiamos la estrategia, si se dieron cuenta después de la foto hicimos un ritual que teníamos por ahí y bueno, todo juega, todo juega, ¿no? Yo creo que todos los factores empiezan a jugar. Yo más bien creo que sí pasa por un problema táctico corregible, o sea, es un tema de nosotros. La dupla, bueno, José Luis López Martínez, la dupla, bueno, Ferenice Muñoz, Mónica Ocampo, muy marcadas, muy marcadas a través de todo el partido, todos los toques hacia ella. ¿Hay alguna figura que pueda ya definir el triunfo? En este caso se desnegó por el poste, pero hace falta una figura más. No, yo creo que nuestro plantel está completo, yo creo que tuvimos una preparación corta, a ver, hay que seguirla entrenando en los centros, en los controles, en cuestiones técnicas, yo creo que eso es lo que hay que seguir haciendo. A mí Liz, por ejemplo, me parece una jugadora muy valiosa dentro del equipo, igual que Mónica. Entonces yo creo que más bien es una cuestión de conjunción y de definir todo lo que tengamos, o sea, definirlo en el momento en el que tengamos y tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Bueno, se viene que nos asume un equipo que también se ha terminado mejorado a comparación en el anterior. Yo creo que a partir de ahora ningún rival es sencillo, lo vimos con Veracruz, ahora con el mismo Cruz Azul, Toluca, yo creo que son, bueno, Toluca ya ha venido trabajando así. En cuanto a Cruz Azul, yo creo que hay que ir a plantear a partir igual, ir hacia el frente, no perder el estilo que tiene Pachuca, y vamos a esperar también un partido bastante duro, tengo entendido que empató con Toluca, entonces, es de llamar la atención, ya hoy no podemos especular con ningún rival, y plantearemos el partido para ganarlo. Por acá por último, es justo el sistema de competencias solamente dos clasificadas por grupo, obviamente falta una eternidad, pero al menos a mí me parece que es muy poco y te deja muy poco margen de error, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que te puedo decir, la verdad es que, creo que, como lo dije en varias ocasiones, este es un gran esfuerzo de la liga, de todos los clubes para tener una liga como esta, creo que la organización responde a cuestiones económicas, y que yo creo que se ha dado en cuenta con el paso del tiempo que sí podemos tener un torneo un poco más de todos contra todos y que a lo mejor haya liguilla, ocho partidos, demás, esas son decisiones que a nosotros no nos corresponden, de pronto a mí sí me parece que queda limitado pues en el asunto de dos solo dos, pero ya conocieron las reglas desde un inicio y hay que competir así y sabemos que no hay, aparte, es un torneo muy chistoso porque empiezas, si por ahí, como yo ahorita perdí dos, por ahí, tres empates, queda suave, y sin hacer un mal torneo, entonces yo creo que sí, sí habrá que revisarlo, pero eso no nos corresponde a nosotros, ya estará del otro lado el valor. ¿Listo? Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.